Bueno, estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español, campeonas del mundo, una barbaridad. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y nos sentimos orgullosos. Pero también hay un hecho que tengo que lamentar, y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes. A partir de ahí, aquí no se entendía, porque lo veíamos algo natural, normal, y para nada, repito, con ninguna mala fe, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra. Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonia y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado. Luego, hay también unas declaraciones por mi parte, donde dentro de este contexto, al decir que esto me parece una idiotez, es por eso, porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero fuera sí que se lo han dado. Entonces, también quiero disculparme ante esas personas, porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera, seguramente tendrán sus motivos. Y por último, sí que estoy apenado, porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino, y uno de los mayores en general, ya en la segunda Copa del Mundo que conseguimos, pues esto haya empañado en cierto modo la celebración. Yo creo que hay que darles el mérito a estas mujeres, al equipo liderado por Jorge Vilda, y esto se tiene que celebrar por todo lo alto.